Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Ramos y en este tutorial voy a explicar cómo implementar los anuncios de Google AdSense en vuestro blog. Vamos a utilizar un plugin muy sencillo para ubicar los anuncios de forma automática, tanto en los artículos como en la página principal, el listado de categorías, tags y páginas de archivo. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y te contestaré lo antes posible. ¡Vamos para allá! Para empezar, vamos a utilizar esta web que es simuladordecrédito.es, que es una web de nicho que montamos hace tiempo y que nos va a servir de ejemplo para mostraros cómo ubicar los anuncios. En esta página que estamos viendo ahora es la portada. Como veis, lo tenemos bastante bien repleto de AdSense y lo hemos hecho simplemente con el plugin Quick AdSense, que luego os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Pero ya como veis, aquí en la parte superior estamos utilizando un anuncio responsive y sobre todo de texto. No le estamos diciendo que se muestre imagen como sí ocurre en este caso, porque estamos haciendo pruebas precisamente para comprobar su efectividad. Y justo debajo del menú tenemos un bloque de enlaces también responsive. Esto lo bueno que tiene es que cuando pasamos a la versión móvil, en vez de mostrarnos una línea, nos muestra tres enlaces uno debajo del otro, de esta manera. Así es más fácil que el bloque de anuncios se adapte y no se quede fuera de la plantilla. Porque muchas veces, en función de la plantilla que utilicéis, estos anuncios desplazarían todo el tamaño de la página web y haría que se viese pequeño, porque todo el tamaño de este bloque de anuncios sería el ancho total que mostraría en el móvil. De tal manera que si utilizamos el bloque de enlaces adaptable, se recolocarán uno debajo de otro y no tendremos ese tipo de problemas. Si continuamos para abajo, nosotros estamos utilizando también otro responsive justo debajo de la primera imagen, aunque otra opción sería utilizarlo justo después del leer más. Pero en este caso, como es la portada, Quick AdSense automáticamente nos está mostrando las ubicaciones de todos los anuncios que tenemos puestos dentro del artículo, porque hemos activado una opción que luego veremos, que es que nos incluya el máximo de anuncios posible en todas las páginas. Este sería el que aparece a mitad de texto y este en el último párrafo, si no recuerdo mal. De todas maneras, luego lo veremos paso por paso para que veáis cómo se puede configurar. Si vamos a la parte de administración, lo único que tenemos que hacer es venir a Ajustes, Quick AdSense. Este es el plugin que estamos utilizando y que es súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, a parte de quitar este aviso, es decirle que nos muestre hasta 10 anuncios. ¿Por qué? En Google AdSense podemos utilizar tres bloques de anuncios, que es 3D Display, que son los que hemos visto aquí arriba. Tres como este de aquí, que en este caso tendríamos 1, el del sidebar 2 y este que está dentro del post 3. Por eso nosotros utilizamos precisamente la configuración de que nos muestre el máximo de anuncios, porque así nos aseguramos que en cualquier página vamos a ver los tres bloques de anuncios. Aquí lo único que tenemos que decirle es qué código de anuncio que luego tendremos aquí abajo, donde lo tenemos que poner, en función de la posición. Aquí tenemos al principio del post, en medio del post y al final del post. Luego tenemos después del leer más y en este caso justo antes del último párrafo. Vamos a verlo, de hecho aquí creo que esto está mal configurado porque no debería ser random, pero bueno. Vamos a entrar en un post, por ejemplo este, y aquí lo que hacemos principalmente es utilizar el responsive de la cabecera y el sidebar y este como fijos en toda la plantilla, de tal manera que de estos tres anuncios ya nos podemos olvidar. Simplemente nos tenemos que asegurar de que mostramos dos más como este y uno más como este dentro del artículo o de la página estática que veamos. Entonces, venimos a Quick Adsense y vemos que el Ads1, que es este, tenemos aquí el ya etiquetado para aclararnos mejor, que es el enlace responsive, que es el 1. Y aquí le decimos que al principio del post nos muestre el Ads1, que es este bloque de enlaces. A continuación tenemos el de leer más, que es el Ads3 y que es el mismo bloque, pero en este caso sí que le decimos que se muestre en tamaño 200x90. Aquí hay dos posibilidades, aquí hemos dicho que es el 3, aquí ya no es responsive sino que es 200x90. Tenemos la posibilidad de utilizar este mismo bloque de anuncios en responsive o bien utilizar este, que este es el que habitualmente se utilizaba cuando no existía el responsive. ¿Qué ocurre? Que si utilizamos este, igual con la imagen, se nos queda demasiado tapado, no destacaría tanto. Entonces hemos preferido mantener este porque si os fijáis hay mucho hueco blanco alrededor y destaca muchísimo más. Y estamos haciendo pruebas para ver si realmente aumenta el ratio de clics y sobre todo las ganancias también, porque aquí tened en cuenta que nos está mostrando cuatro anuncios, es decir, ofrecemos un espacio más adicional a los anunciantes, con lo cual la competencia es menor porque caben más anunciantes. Con lo cual el CPC incluso podría variar. De todas maneras, esto es cuestión de ir haciendo pruebas. Vale, después de este tenemos en principio el de el medio del post, que en este caso es el Ads2, que también es un responsive en este caso. Y es este bloque de aquí, ¿veis? Que es gigante. Bueno, este, para que sea así de grande, os digo que es un responsive, pero os recomendaría que os bajarais el tutorial de hachas que tenéis en esta misma página, que por solo 5 euritos os explico un par de trucos bestiales como este que harán que aumenten vuestros ingresos. Pero si no, podéis utilizar un responsive que se mostraría como este de aquí arriba, más o menos. ¿Vale? Y luego por último tenemos el del último párrafo, que en este caso creo que aquí es donde nos hemos equivocado, pero teniendo en cuenta que ya estamos utilizando los tres bloques de anuncio de display, más los tres de enlaces, realmente ya no podríamos utilizar ninguno más. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es decirle que antes del último párrafo no incluya ninguno. Guardamos cambios, al bajo del todo, y refrescamos. Y en principio ya lo deberíamos tener todo. Luego, el detalle que os comentaba de que nos muestre los bloques de anuncio, tanto dentro de los posts como en el resto de páginas, son estas opciones que tenéis aquí. En la que le decimos que nos muestre los bloques de anuncio en las entradas, en las páginas, y aquí lo importante, la homepage, la página principal, las categorías, archivos, etiquetas. Y que intente incluir el máximo de anuncios posible en todas ellas. ¿Por qué? Mirad, si vamos ahora a la categoría finanzas, aunque creo que esto está redirigido, aquí no lo vamos a ver bien. Pero esto lo que hace es que, aunque aquí estemos viendo el listado de artículos, aquí tenemos el primero, borrador renta 2015, cómo rellenar el modelo, etc. Lo que va a hacer Quick AdSense es incluirnos los bloques de anuncio que tenemos configurados dentro de los artículos en estas mismas páginas. Si no lo tuviéramos configurado, aquí solo veríamos texto, no veríamos los anuncios de AdSense, lo veríamos tal como lo estamos viendo aquí. Veríamos el párrafo de introducción y el leer más. Sin embargo, al decirle que nos muestre el máximo de anuncios posible en todo este tipo de páginas, nos lo va a mostrar ya. Y ya lo estamos viendo. Nos está mostrando el del principio del post, el del medio y creo que ya no nos ha incluido ninguno más. Pero, en función de la cantidad de post, nos podría incluir uno en medio, pero en medio entendido como en el conjunto de toda la página. De esta manera, generalmente la página principal de una web es la que más se visita, a no ser que tengas varios posts muy bestias que rasquen mucho tráfico orgánico o de redes sociales, con lo cual sería más interesante optimizar esos artículos, evidentemente. Pero, generalmente, la portada es la que más visitas recibe, con lo cual tenemos que implementar esta opción para aumentar nuestros ingresos solo en la página principal. Bueno, para acabar con el tutorial, aunque luego veréis que dentro del artículo os explico muchísimas más cosas, pero esto es lo más importante que os quería enseñar en vídeo, es la configuración que nos quedaba por ver en Quick AdSense y que es esta. Si os fijáis, aquí pone mostrar los botones Quick Tag en el editor de HTML dentro de los artículos, en el editor de WordPress. Y esto lo que nos va a permitir es incluir estos shortcodes, estos Quick Tag que llaman ellos, en función de los anuncios que tenemos configurados, para poder ubicar los anuncios concretamente donde más nos interese según el rendimiento de esa página. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta y entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, este es el bloque de anuncios que está después de leer más, ¿vale? Que era el bloque 3, que es enlaces de 200 por 90. Entonces imaginemos que realmente hemos detectado en los informes de AdSense que no tiene un buen rendimiento y que igual sería interesante bajarlo un poquito más, ¿no? Por lo que sea. Entonces simplemente vendríamos al artículo, en modo editor, en el modo de texto, no en el modo visual, que es donde veríamos la entrada. Y al activar esta opción de mostrar los Quick Tags, nos incluye en el modo de texto, en la barra, todos los bloques de anuncio que podemos activar o desactivar. Entonces, como este sabemos que es el bloque de anuncios que se muestra después del leer más, nos vendríamos al final y le diríamos off more, en principio, es este, ¿vale? De esta manera, si ahora guardáramos, este desaparecería. En cuanto actualicemos, desaparecerá después del leer más, ¿veis? Ha desaparecido, porque le hemos dicho que no nos lo muestre, porque sabemos que en esa ubicación no tiene buen rendimiento. Y, por ejemplo, decidimos ponerlo justo después de la imagen, por ejemplo, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer es venirnos al código de la imagen, que es este, e incluir el Ads3, que es el que tenía esa ubicación. Simplemente venimos aquí, clicamos en Ads3 y, si os fijáis, él ya nos ha incluido el Quick Tag de ese bloque de anuncios. Volvemos a actualizar la entrada. Actualizamos aquí y ahora, cuando termine de actualizar la entrada, veremos que el anuncio nos aparece justo debajo de la imagen y entre el encabezado. ¿Lo veis? Ya nos ha abierto el espacio y ahora, cuando termine de cargar, ¡paf! Ya tenemos aquí el anuncio. Esto es fundamental porque, aunque nosotros incluyamos todos los anuncios de manera automática, no todos los artículos funcionan igual de bien y de la misma manera, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de contenido que vayamos a meter. No es lo mismo meter texto corrido que listados o infografías, ¿no? Entonces, en función de cada post, nos interesará mover los anuncios dentro del post para obtener el máximo de ingresos. Si incluimos un bloque de anuncios nuevo, recordad, utilizad un código nuevo, es decir, no dupliquéis el código que tengáis aquí, sino que generáis un código nuevo dentro de AdSense y lo incluís en el post. Y nada más, espero que os haya gustado. Os invito a que sigáis leyendo el artículo del tutorial de AdSense, donde doy muchos más trucos y consejos para optimizar a través de Google Analytics y demás. Espero que os haya gustado y nada más, si tenéis cualquier duda, ya os digo, dejadla en los comentarios y os contestaré en cuanto pueda. Muchas gracias.